Se dice muchas cosas de mí, algunas buenas, algunas malas, el Mr. Ron del Jet Set Internacional. No, 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 no. No, 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 no. El único que puede ser presidente aquí soy yo Entre las muchas cosas que dicen Es que mi vida inspiró al icónico Jane Bond La gran diferencia es que su vida es de ficción Esta es mi historia